Solo tú sabes bien quién soy Y por eso es tú y yo mi corazón Solo tú doblas mi razón Y por eso a donde tú quieras voy, 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 voy No creo que el mar algún día Pierda el sabor a la sal No creo en mí todavía No creo en el azar Solo creo en mi sonrisa Soy en tu mirada de cristal En los besos que me das Y en todo lo que digas Solo tú sabes bien quién soy Y por eso es tú y yo mi corazón Solo tú doblas mi razón Y por eso a donde tú quieras voy Y si hablo demasiado no me dejes de lado Que nadie más te amará Así que me lo haga yo Oh 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 En pulsarte, no creo en Brian Wise Solo creo en tu sonrisa Soy tu mirada de cristal Los besos que me das Y hablo en lo que hablo Solo tú sabes bien quién soy Que por eso eres tú y yo mi corazón Solo tú no hablas mi razón Y por eso a donde tú quieras voy Ya no he marchado, no dejes de lado Que nadie más te amará, así que no lo hago Ay, yo quiero ser tu firmamento De tu boca una canción De tu sala siempre seré el viento Soy tu mirada de cristal Un rollo de sol que a donde digas si tú quieres que yo vaya Porque si decís mi país feliz Mi primavera, mi escalera, el cielo, sí Por eso si vas que camino contigo Y nunca podría decirte que no Solo tú sabes bien quién soy Y por eso eres tú y yo mi corazón Solo tú doblas mi brazón Y por eso a donde tú quieras voy Si abro demasiado, no me dejes de lado Y nadie más te amará Así como doblas mi amor Y nadie más te amará Gracias.